y regresamos en la parte ya final señores de gozando a mil televisión divertida aquí en yunavision hd hoy día de los santos reyes día festivo por la disposición de cambiar el bendito día por el día de hoy pero el día de reyes fue el día 6 de enero y hoy está más como como a día a 10 entonces mañana hay que trabajar de todos modos ya reitero la parte final los distritos educativos 16 04 05 y 06 han convocado a la ciudadanía de la provincia moción no el que comprone en los tres municipios y los siete distritos municipales a ir mañana asistir a clase presencial que se discutía la posibilidad de que volviera la virtualidad por la cantidad de contagios entre 5 6 4 mil 6 mil 5 mil diarios en sólo 24 horas pero el gobierno decidía y ministerio de educación decidían si volver a lo virtual o seguir presencial el ministerio de educación en consulta con el ministerio de salud decidieron que la clase fueran presencial a partir de mañana pero el dilema con lo que propone el la asociación dominicana de profesores adep ellos llaman a que no vayan a que cuide sus hijos de que no sean contagiados porque han incumplido la gente del ministerio de salud desde de educación prometieron que todas las escuelas este fin de semana que concluye hoy fueran higienizada fueran desinfectada y no han ido a la primera escuela desinfectar veremos lo que va a pasar mañana en en esta ciudad y en todo el país con relación a la clase presencial pero también mañana mover el blond y narrador deportivo importante de esta ciudad de bonao coronista deportivo el blond y puente a su hoja de vida mañana en la cuarta temporada de gozando a mil no se lo pueden perder el miércoles tendremos aquí el director general de la defensa civil en conectado el miércoles y el juego un programa muy interesante de unos debates y unos temas interesantes el viernes la cuarta temporada quiero finalmente reiterarle a la comunidad carnavalesca de monseñor nobel de la vega de santiago del distrito nacional de moca san francisco de macorís salcedo por los macaraos de salcedo pepillo tenare villatapia gaspar hernández puerto plata monte cristi por los toros y civiles puerto plata porta y máscara y quiero decirle a la gente que estamos todos esperanzado o en la esperanza o esperando la respuesta del gabinete de salud de la república dominicana que preside la honorable vicepresidenta de la república y raquel doña raquel y el gabinete el ministerio de salud pública nuestro ministro el número uno presidente luis abinader y por supuesto señores que de los alcaldes en cada ciudad los alcaldes son los jefes de los gobiernos municipales lo que decidan ello esta población debe acatarla nosotros en el caso de cocavo que la entidad más grande del carnaval compuesta por carnavaleros como yo comerciantes como césar cerda que el presidente la alcaldía el propio alcalde de vidaria que es directora de cultura iván que es director provincial de cultura todas las instituciones macaraos y demás nosotros estamos en la espera de la decisión que vaya a tomar el alcalde doctor eberto núñez y estos ministerios para saber si celebraremos o no carnaval pero ahora claro la población y a los macaraos todavía no tenemos la respuesta posiblemente este fin de semana se defina si va o no va el carnaval primero las entidades deben evaluar la salud la seguridad de la población nosotros no podemos ser partícipes de debacle ni de desórdenes sobre todo de muertes menos no hay que exagerar se lo he dicho desde el principio en todos los programas aquí y en la radio no hay que exagerar pero tampoco podemos restar la importancia a esta cantidad de contagios a diario que hay desde el 31 de diciembre hasta la fecha del día de hoy vamos a esperar la decisión tomada nosotros estaremos dispuestos si hay felices estamos trabajando a trabajar todo el mundo fuerte si no hay bueno y hay traje y gareta guárdenlo cuando para el año 2023 a priori obligado las cosas no son obligadas las cosas se hacen si la salud y las autoridades la permiten cuando las autoridades no digan delen que estamos red y vamos a hacer carnaval se hace lo ustedes pueden asegurar que todos estos medios estarán conectados con el carnaval y con la celebración estaremos full tenemos fecha para lesión de la reina con relación del rey hay 16 jóvenes que incluso el sábado este sábado pasado y le dimos un taller sobre automaquillaje a las candidatas digo esto para que ustedes sepan que estamos en contexto en contexto pero que si hay una decisión contraria también la tiene que acatar la población lo carnavalero y el comité organizador sencillamente finalmente bello trabajo macau full club restaurant complejo deportivo complejo de piscina muy bonito felicidades a don antonio martes que se declaró independiente se fue de la fuerza del pueblo a su esposa a sus hijos una familia muy bonita emprendedora por el trato que me dieron me encantó todo eso mañana estamos en radio encontró la revista por nobel 93 buenas noches dios les bendiga y 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